Yo creo que, estimado señor alcalde, señor prefecto, hoy nos toca comprometer los recursos para hacer en el 2021 también. Algo hemos de hacer cuando estamos unidos las instituciones, cuando no tenemos egoísmos. Quizás porque soy mujer me discriminarán, pero yo creo que con toda mi obligación y con todo derecho para eso me he elegido a San Gerardo, para defender los intereses de la parroquia. Un último pedido, señor prefecto. Sabemos que está a punto de renunciar a la prefectura. Haya venido pasando en el kilómetro 11 incluso. Ese espacio por lo menos déjelo poniendo lastra en sus últimos días que le queda. Muchas gracias ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Así como también hacer un acuerdo al GAT municipal, al GAT parroquial, que estamos a la espera del proyecto del acantarillado para nuestra zona. Creemos que para lograr un girón vivo o por la vida debemos empezar por manejar adecuadamente nuestros desechos. A las autoridades que comiencen las obras pero que se den por terminado y no queden solo a medio hacer, o solo comienzan y se olvidan. Eso es de mi parte. Muchísimas gracias. 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 Gracias.